Ah, la llana, pensé que dice Hillary Que puerco Se empujó para el frente No se es miserable Ah, la llana es la llana Se trata de eran limpio Que asas líneas, se cual Tiene al final de la lana Bueno, yo voy a bajar la llana Yo voy a bajar la llana estos rangitos este es el bombial ese si estos rangitos amiga tu los vayas muerto no era mio si 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 No, 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 no. me estoy moviendo esos controles sensibilidades ahí ahhh ah 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 Dios mío, ¿se está ganando? ¿Qué haces? Iba a reaparecer él ¿Qué? No me voy a matar Esas trampas, puerco Puelco ¡Ah! Ahí te luchan ¡Ah! ¡No! Eso que no me lo iba a dar Tan bello me ha picado ¡Muérete! Papi, ¿quién booste? Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no. Que bueno, las dos activas. ¿Tan rápido que estoy editando? Se, se... Let it go. Let it go. Let it go. Jajaja. Ya, vale, me sigo cayendo. Jajaja. Que bueno. No. 3 3 3 4 pero y la pistola cuando va a disparar diablo y tengo el botón así no está recargándose loco y simuladamente disimuladamente disimuladamente así solamente disimuladamente Ah, bloqueé la que yo Estoy tratando de impulsarme para matarte Y la porquería juego es esta Mira, todo se mueve para arriba Dios mío, esta pistola no dispara Se pone como que trinca Ok, no te mueviste Yo estoy aquí viendo Netflix Haciendo una... ¡Ajá! ¿Qué pasa si yo no estoy ahí? Yo no estoy ni ahí Yo estoy arriba ¿Dónde tú estás? Ah, ya mismo estoy aquí viendo Netflix Ok Ok ¿Qué pasa si yo no estoy aquí? Ah, ya mismo ¿Qué pasa si yo no estoy aquí? Ah, ya mismo Que si envoja Que si envoja, è tu إلى No hay nada, las heridas son las mías. ¡Ay! 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 ¿Qué? No, yo en el bulto, yo voy a vaciar todo. ¡Ay! En el bulto. ¿Vas a vaciar ahí? En el bulto, yo voy a vaciar todo. Porque las libertas que están ahí ni las uso. Mami. Más lindo se va a ver, más lindo se va a ver cuando lo deje en el locker y cuando lo abre. ¡Ay, qué bello! Te iba ahí arriba, creo. Ahí. ¿Rompiste la pared? Ay, me como una trampa. ¡Ay, Dios mío! No me callate. ¡No te mueres! Cuatro de vida. ¡No! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¿Que realiz horque? ¡Necesitas! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ay dios me sabes que mami ya puedo pagar el play ay dios mío me caigo por accidente y me como la trampa y 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